El pasado domingo 18 de agosto en el Parque Infantil a partir de las 8 y 30 de la noche se llevó a cabo un tiempo de vigilia donde hicieron asistencia iglesias pertenecientes a la Asociación de Pastores de Barraca Bermeja, Asomín Pap, para realizar un clamor a Dios por el cese de la violencia en el distrito. Amados, esta es una noche de victoria y se lo digo porque nosotros hemos estado buscando el rostro del Señor y proclamamos que el Señor gobierna sobre Barranca Bermeja. Con este clamor desde la comunidad cristiana de Barranca Bermeja se tiene fe de que vengan tiempos de paz y restauración en la ciudad. Esta noche estamos nosotros pidiendo que Dios sea glorificado, que Él sea exaltado, que Barranca Bermeja reconozca a Dios. Mis amados, nosotros creemos que Dios sanará nuestra tierra y restaurará este territorio. Dios les bendiga. La cancha del Parque Infantil fue el epicentro de este tiempo de oración y clamor por la paz de Barranca Bermeja. Es quart Сергей por bienvenida. La que RGB mini minas y citara la paz de Barranca Bermeja toünüz en crueldad 24h000 personas. Amados, por la rivals. El pulgas de Barranca B друг Bringing Dumas